Hola, muy buenas tardes, super, estoy aquí emocionadísimo porque, bueno, aparte de estar aquí en la Catedral de Chillán, es mi primera entrevista presencial, entonces, bueno, super emocionado aquí con el equipo, con todos ustedes, y bueno, aquí estamos. Yo empecé, así como tal, en el mundo de la música, al lanzar mi primer single fue en julio del 2021, de este año. Empecé con el sencillo La Grandeza, y más adelante saqué Iben Paca, que es el último single que he sacado hace un mes, ya llevo un mes con él. Bueno, muchas inspiraciones, más que todo, mis abuelos, igualmente, parte de mi familia, son muy fanáticos a la música, ellos escuchan los Beatles, The Rolling Stones, un género musical muy amplio, también el reggaetón, que es el género urbano que está pegando mucho acá ahorita a nivel mundial, es una de las cosas que también me ha motivado a mí a lanzarme a este medio, a esta industria, y de verdad pues, me encanta mucho también lo que es componer, lo que es cantar, dar shows, entonces, bueno, aquí andamos súper con eso, y no le vamos a bajar, y de hecho este año, 2022 que se viene, me voy a enfocar 100% a lo que es los temas, los singles y la música. Bueno, principalmente La Grandeza es el que está enfocado en mi vida privada, porque gracias a la cuarentena, cuando empezó todo esto de la pandemia, fue que yo me di cuenta de que esto era lo que quería hacer, entonces empecé ahí, fue cuando empecé a escribir canciones, y estaba como un, no estaba pasando por un buen momento en mi vida, y entonces como que decidí desahogarme, y esa fue la primera letra que creé, y dije, esto tiene que ser un freestyle, un rap, hablando sobre la vida, sobre motivar a la gente a salir de sus casas, a salir adelante, porque si uno se pone, si uno se pone estando en la casa, deprimido, sin hacer nada, pues no logras nada con eso, y la idea es siempre salir adelante, subir y surgir en la vida. Mira, yo soy criado en Venezuela, nací allá, y bueno, viví 14 años ahí, y me vine aquí a Chile con mis papás, y bueno, estos cuatro años han sido espectaculares acá, el acento no se pierde, por supuesto, porque yo convivo con ellos, pero yo soy chileno-venezolano, porque por parte de mi papá, su familia es chilena, y por parte de mi mamá, es venezolano. Porque era muy genérico, yo quería como mostrarle al mundo un nombre así como artístico, porque más que todo los artistas son los que se enfocan en eso, como que, por ejemplo, si una persona que sea, no sé, youtuber, que sea más como de internet, es como más normal, pero ahorita como estamos enfocados en la música, la gran mayoría de los artistas tienen un nombre así como diferente, entonces yo quería marcar la diferencia también, y de hecho mi nombre antes era DC, pero D y C, por las siglas de mi nombre y mi apellido, pero no lo pude poner así porque ya existía, por ACDC, DCcom y un poco de marcas que no me dejaron tener ese nombre, así que lo cambiamos a DC como suena con doblez. Bueno, mira, yo tengo bastantes metas, que sea lo que Dios quiera, yo le dejo eso a Diosito porque no, yo no puedo, yo tengo muchas metas, muchas aspiraciones, pero no puedo decirte así como que yo quiero, yo voy a hacer esto porque uno no sabe lo que le viene en el futuro, pero a mí me encantaría ser un artista internacional, me encantaría dar show, me encantaría viajar y conocer el mundo y todas estas cosas que están pasando hoy en día, que es súper fácil hacerlo con todo esto que es las redes sociales y todo esto que está pasando en el mundo hoy en día en 2022. Tengo los temas en todas las plataformas, en YouTube, Spotify, Apple Music, Deezer, Tidal y hasta en Chazán lo puedes buscar si escuchas la canción por ahí, en todas las plataformas. ¿En dónde la podemos encontrar? ¿Cómo? Buscas el nombre del canal, por ejemplo, en YouTube, DC y te aparecen una vez las canciones. O en Spotify igual, pones DC, por ejemplo, La Grandeza y ahí la puedes encontrar. También igual en mis redes sociales como DC.oficial en Instagram, ahí tengo toda la información de los temas y de todo lo que vamos lanzando con este movimiento. Bueno, invita a los amigos de Visión Imagen y también de Radio Vive a lo que es a motivar y a escuchar tus temas en redes sociales. Bueno, mi gente, les habla DC, los invito a escuchar mis temas y ven para acá ahí La Grandeza, no se lo pueden perder, están en todas las plataformas digitales, lo pueden buscar en Spotify, YouTube Music, Apple Music y Deezer. En mi Instagram toda esta la información. Muchas gracias DC por estar con nosotros el día de hoy acá en Visión Imagen y Radio Vive. Muchas gracias a ustedes por la entrevista y los invito a escuchar mis dos temas y a seguirme en las redes sociales DC.oficial en Instagram y en Spotify puedes buscarme directamente como DC. Un beso mi gente bonita. Un beso mi gente bonita.